¿Qué tal? En esta oportunidad les voy a enseñar a calcular el número estructural con lo que es el abaco. Este abaco es proporcionado por el LASHTO 93. A ver, si nos vamos a lo que es la página 122, encontraremos ese abaco. Este de aquí, este abaco de aquí nos permitirá, como le digo, calcular SN. Para aquellos que no saben qué es el número estructural, nos vamos a la página 126 y nos indica que el número estructural SN nos ayudará a calcular los espesores de las respectivas capas, ya sea de la subbase, de la base o de la carpeta asfáltica, tal como podemos observar en el dibujo. Bien, ahora comencemos por esta parte del abaco. En esta parte del abaco nos menciona acerca de la confiabilidad R, que está en porcentaje. Este R, como ya había explicado antes, trata acerca de cuánto es la veracidad de nuestro diseño. En esta parte de acá, si se dan cuenta, el nivel de confiabilidad está en función de la clasificación funcional y de la zona. Por ejemplo, si estamos diseñando para lo que son vías principales y está en una zona urbana, la confiabilidad puede ser de 80 a 99%. Esto de acá tiene su porqué, todo está calculado. Bien, entonces, el ejemplo del Ashto nos dice que la confiabilidad puede ser 95%. Ahora, lo que es la deviación estándar, ese es su 0, esta de acá, es igual a 0.45 cuando se trata de pavimentos flexibles. Entonces, la Ashto pone 0.35, pero por ejemplo, la norma de manual, digo, el manual de carreteras del Perú, nos dice que ese sub 0, un momento, vamos a ir a la página, la deviación estándar se le toma como 0.45. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos lo que es la confiabilidad y la deviación estándar, lo que hacemos siguientemente es unir dos puntos. Por ejemplo, acá era 95 la confiabilidad, entonces 95 está por acá y lo que es la deviación estándar está por acá. Lo que vamos a hacer es trazar una línea y que choque en esta recta de acá. Una vez que choca ahí, lo siguiente es irnos hacia esta línea de acá. Esta línea de acá está referido a lo que es el Esal. Bien, el ejemplo del Esal nos dice que va a ser 5 millones. Para aquellos que no saben qué es el Esal, les recomiendo buscar videos que traten de eso o buscar mi video que ya he explicado. Bien, entonces, el Esal es 5 millones, que es un punto por acá, nosotros trazamos una línea así en diagonal que corte por ese punto y llegamos a esta recta de acá, luego de haber hecho eso, lo que vamos a hacer es cortar esta línea de acá que trata sobre lo que es el módulo resiliente en KCI. A ver, en el ejemplo nos dice que el MR vale 5.000 PSI, en KCI sería 5. Por eso es que nosotros cortamos el número 5 de aquí. Y si trazamos una diagonal, corta por el 5 y llega a este punto de acá. A esta parte de acá. Una vez que ya corto esa parte de ahí, lo que vamos a hacer es buscar la curva que trata sobre la variación de la pérdida de serviciabilidad. A ver, la curva, según el ejemplo, nos dice que va a ser igual a 1.9. Aquí está. Entonces, aquí se dan cuenta que las curvas están yendo 0.5, 1, 1.5, cada 0.5 está yendo. Entonces, 1.9 debe estar antes del 2. Y el 2 está por aquí. Entonces, trazamos una horizontal, llegamos a la curva antes del 2 y bajamos una vertical. Y si se dan cuenta, llegan en el 5. Entonces, lo que hemos hecho ahora es calcular el número estructural, cuyo MR era 5.000 PSI. Bien, terminado eso, vamos a hablar sobre lo que es el pavimento flexible. Este, cómo trabajar diferentes capas. Por ejemplo, en nuestro diseño con cálculos nos salió estos espesores. Que la carpeta asfáltica iba a tener 5.55, que la base iba a tener 2.60 y la subbase 1.90. De acuerdo a nuestro metrado, nos salió que en total íbamos a usar una carpeta asfáltica de 883.200 metros cuadrados. Una base de 58.327 metros cúbicos y 42.623 metros cúbicos. Entonces, disculpenme, no es 42.000, es 42 nomás. 42. El factor de esponjamiento se le ha considerado 20%. Entonces, lo hemos llevado a presupuesto y dice que para la carpeta asfáltica de 2 pulgadas de ancho, se le cobraba 47.50, pero nosotros teníamos 5.55, así es que nos cobran 131.81. Y vimos que el presupuesto para construir esa vía era de 119.185 aproximadamente. Ahora, vamos a hacer una compensación de la base. En esta compensación, lo que vamos a hacer es lo siguiente, aplicar esto de aquí. Esto de aquí es parecido a lo que nos menciona el manual de carreteras. Si se van a la página 103 del manual, aquí hay un ejemplo. A ver, voy a hacerle un zoom. Bien, entonces, este ejemplo nosotros estamos aplicando. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para cambiar mis espesores. Por ejemplo, mira, ya no voy a hacer 5.50, sino 3.50. Pero eso implica que mi base aumenta. Entonces, el espesor de la carpeta asfáltica de 1 mínimo es 3.50, según la Ashton del 93. A ver, vámonos rápidamente a lo que es el Abacom. Para, no, discúlpenme, vámonos a ir al cuadro donde están los espesores mínimos. Aquí están los espesores mínimos. Dice que cuando el esal varía entre, por ejemplo, 2 millones a 7 millones, el espesor de la carpeta asfáltica debe ser 3.5 pulgadas y para la base 6 pulgadas. Y es cierto, nuestro esal nos salió algo. Nuestro esal, por dato, era algo de 2.400.000. Bien, entonces, el esal, por ejemplo, ya lo he mostrado en partes más arriba. Entonces, acá va la diferencia, según lo que hemos visto ahorita. Diferencia. Va la diferencia. Y lo que vamos a hacer es poner 2.05 en esta diferencia. Este 5.55 es el espesor inicial de nuestra carpeta asfáltica, el que hemos obtenido según la fórmula 5.55. Entonces, calcula y les va a salir A1, A2, M2. Eso también ya lo expliqué en el video anterior. Espero que lo puedan ver. Pero se trata sobre coeficientes, esos valores de acá. El de acá, M2, es de drenaje. Bien, bueno, entonces, aplicando eso, me sale que la carpeta de la base vale 5.05. Si yo le sumo el espesor de la base, 2.60, me va a salir 7.65. Entonces, ya no va a ser 5.55 mi carpeta asfáltica, sino va a ser 3.50 y mi base ya no va a ser 2.60, sino va a ser 7.65. Y lo que es la subase se mantiene. Entonces, haciendo lo que es mi presupuesto para ver cuánto me sale, veo que he gastado 79.000 aproximadamente con respecto al otro presupuesto que hicimos previamente, que era 120.000 aproximadamente. De 80.000 a 120.000, hemos ahorrado 40.000 soles aproximadamente. Entonces, pero ese no es el único método. Pero también podemos cambiar lo que es la base, ya que recuerden que la base podría tener un espesor mínimo de 6. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiarle, como ya les dije, aplicar esta fórmula de aquí. El espesor mínimo sería 6.000 y tendríamos un D3 nuevo de 4 pulgadas. Entonces, nos quedaría así. 3.50, 6.000 y 4.000. Haciendo el presupuesto, nos sale que estamos ahorrando, o mejor dicho, usando, gastando, vamos a gastar 79.600 aproximadamente. Y la tercera opción es la siguiente. Es ponerle la diferencia entre el espesor mínimo, o mejor dicho, el espesor de la base de la opción 1 más la carpeta base, que es esta de acá, más, disculpenme, más la compensación de la base, que es esta de acá, y me sale que voy a usar 9.10 o 9.15. Y ya no le usaré lo que es la base. Entonces, esto será mi espesor de aquí. Estas son tres maneras de evaluar, depende del material o depende del presupuesto. Y me sale que usaré 79.400 aproximadamente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.